¿Qué pasa? Permanezca dentro de la habitación, señor presidente. Ya se ha activado el primer aviso. Prepárese para salir. Cámbiese, por favor. ¿Qué está pasando? Su amigo ha estado golpeando a su acompañante. Ella ha querido salir. Él no la deja. ¡Pues no! A mí nadie me dice que no. ¡Machos de social! ¡Gárralo, te estoy pagando! ¡Espermán! ¡No voy a matar! ¡Ten ese animal! ¡Metelo! ¡Por favor, agárralo! ¡Agárralo! ¡Ya, Jaime! ¿Qué te pasa, p... ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ayuda, señor! ¡Suscríbete! ¡Ayuda, mi va a matar! ¡Ayuda, señor! ¡Ya, sí! ¡Ayuda, sí! Gracias por ver el video.